Postre cremoso de emergencia, 3 minutos y un ratico de nevera Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan A la licuadora, media taza de azucaritas De estas azucaritas de las que todos tenemos en casa Después ustedes pueden hacerlo con el cereal que prefieran Que les va a quedar delicioso Vamos a procesarlas y una vez están hechas polvitos Vamos a poner allí una taza de leche entera Y en media tacita de leche muy caliente Vamos a disolver un sobrecito de gelatina sin sabor Muchos lo conocen como grenetina Bien disuelto y luego por si acaso, por si las moscas Lo ponemos en la licuadora también Pero a través de un colador por si acaso nos ha quedado por allá algún gordito Y media taza de leche condensada Ajá, y ya se habrán dado cuenta que hemos preparado este postre Normalmente lo hacemos como postre de durazno Pero vamos a cambiar ese durazno por azucaritas de Kellogg's Y nos va a quedar absolutamente delicioso Vamos a licuarlo todo muy bien Y luego lo llevamos un vaso Puse unas azucaritas en el fondo ahí para que haya unos tropezones Lo llevamos a la nevera más o menos una hora Y cuando esté listo lo sacamos Ponemos azucaritas frescas por encima para que haya un crocante delicioso Y una cerecita y voilà Y esto nos ha quedado absolutamente divino Dios mío Un postrecito de azucarita O de lo que ustedes lo quieran hacer Chucutum para dentro Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan De Tulio Recomienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!